Yo no voy a ir a la iglesia. ¿Quieren saber por qué? Porque tengo un ministerio donde nunca me usan. Siempre están sentados allá arriba los mismos jóvenes de todo el tiempo. Ya estoy cansada de que no me usen. ¿Qué ustedes no? Pero si a lo mejor el problema soy yo. A lo mejor no les gusta como soy. A lo mejor necesito que ser... A lo mejor necesito que... Hacer lo que mis líderes... Obedecer a mis líderes. A lo mejor necesito que ser más... Dios mío, ¿por qué me siento así? Tú sabes que a mí me gusta alabar a Dios. Tú sabes que a mí me gusta cantar. ¿Por qué me siento así? Mis papás van a la iglesia. Oh, Dios mío, ¿por qué me siento así? Es una joven de la iglesia. No la voy a abrir. Después me va a preguntar que por qué no fuiste a la iglesia. No la voy a contestar. No. Después me voy a ir con todo su rollo. Me va a decir cosas así. No, yo no tengo que darle explicaciones a ella. Pero si mejor... A lo mejor... Sí, te voy a abrir para acabar con esto definitivamente. Y para no tener que saber nada de la iglesia. Ni de los miembros de la iglesia. Hola. Hola. Hola, Dizzy. Hola, María. ¿Cómo se está ahí? Bien. Bien. Oye, ¿qué te he visto? Si es que yo no me he visto. ¿Cómo que ya no voy a salir? Si es que nunca me gustan a mí, mi hija. ¿Vale? Si no te gustan, ¿qué tiene? Porque lo que haces para ellos, claramente, van a usar a los que van y a los que son fieles. Sí, pero es que... Ya no es que... Y además, nunca tengo tiempo. Pues haces tiempo para Dios, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Pero haces tiempo. Sí, pero es que... No, ya no. ¿Cómo que ya no? ¿Quién es que? ¿Cómo lo vas a dejar todo? No es que... O sea, no, no me gusta todo metiendo. No, ¿quién es que? No, ya no. Sí, no puedes hacer lo que Dios ha puesto en tus manos. Estás aquí por una razón. Tienes que seguir... No, ya, ya no. ¿Cómo lo vas a dejar? Tienes que saber que quien me llamó no fue el hombre. Fue Dios. No sé cómo nada lo puede llamar. ¿Qué no entienden? Que quien los llamó fue Dios. ¡Aplausos! No sé qué tú quieres estar esperando todo. Todo lo que Dios ha puesto en tus manos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!